Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que aprender a hacer. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que aprender a hacer. Dicen, los muiscas, ¿qué son? ¿Qué somos los muiscas? Los muiscas somos gente. Somos gente. Somos los primeros caminantes, somos los primeros que llegamos a este territorio. ¿Cuándo llegaron nuestros abuelos aquí, más o menos? Hay un registro que dice que nuestros primeros abuelos llegaron hacia el año de 1430. Es como un indicativo, un pequeño indicativo. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ver. Somos muiscas, somos gente. Tenemos la identidad, tenemos la cultura. Están todos nuestros sitios sagrados. Tenemos nuestro Mahuí allá, tenemos el Pico del Águila allá, tenemos la Piedra del Chulo en la Conejera. Tenemos la Cueva del Oso, la Piedra del Oso, aquí cerca al Colegio San Patristo. Tenemos el Parque Arqueológico de los Muiscas, aquí en el territorio sagrado del Gran Valle de Muequetá, que está aquí en Ciudad Unza. Entonces, miren todas las cosas que hay y muchas veces los jóvenes no conocen. Ir a mirar el sitio del humedad de la Conejera, sitio donde uno encuentra muchos espacios para poder dialogar, para poder hacer confieso con la Madre Tierra, para poder estar ahí, para volver al camino. Todo eso es lo que necesitamos, chicos. ¿O no? Entonces, todo eso es bonito. Yo, por ejemplo, cuando hago los círculos de palabras con los jóvenes, les digo, bueno, y ustedes me hablan, por ejemplo, de un tabaco. Entonces, les digo, ¿a usted quién le entregó su primer tabaco? ¿No? Yo digo, yo hago, no. Yo, por ejemplo, ¿tú has fumado tabaco? Sí.